¿Qué tal Javier? Esta es tu dobladora. Te mostraré cómo funciona. El material que tú me mandaste es de cinco octavos. Voy a usar este espárrago de tres octavos para la muestra. Mira, aquí pones tu material. En la parte de aquí de la esquina de la cuchilla esta le mides la distancia que tengas de aquí a aquí y la trasladas aquí. En este caso son cinco octavos. Ahí puedes poner una marca. Si estás haciendo esta figura, si es la única figura que puedes hacer, puedes poner aquí tu marca permanente y ya no tienes que marcar ninguna otra vara y a todas las demás varas llegas y topas ahí en tu primer marca. Para volver, pues simplemente jala la navaja hasta que obtenga los navajos. El metal de ahí no se mueve, pero lo que es el exterior es lo que estira. Para la segunda medida, que es esta, le mides con dos un octavo. Y aquí en esta marca va a estar tu medida. En la próxima vara puedes poner una marca de acá. Y ya no es necesario que midas esto. Y así hacerlo con los cuatro lados. Ahí está. Ahora de este segundo doblez te vas a brincar al cuarto doblez. Como ya tenemos aquí marcada la distancia, ya no es necesario que midas. Simplemente lo enganchas, giras. Y esta patita sería la que va a chocar acá. Ahora de aquí le vas a medir igual la misma distancia que tengas acá, que es dos pulgadas un octavo. Y así es como logras tu figura. Aquí va a tocar un poquito más cerrar, pero es como lograrías tu figura. Tu material 516. Esto es tres octavos espárrago. Ahí puedes ver. Aquí en la dobladora lo único que tienes que darle mantenimiento es estos hornillos de aquí. Deben de estar apretados todo el tiempo, pero no tanto porque esta palanca debe de girar libremente aquí. Ponle grasa o aceite regularmente. Y este es el único mantenimiento que le tienes que dar a tu dobladora. Muchas gracias.